Soy Silvia Díaz, una de las fundadoras de la cooperativa de trabajo La Cacerola. Allá en agosto de 2002, surgida de las grandes movilizaciones populares de fines de 2001, llegó la pandemia a un flagelo mundial que nos ha colocado ante nuevos desafíos. Dentro de todo nos podemos considerar quizás afortunados, porque siendo trabajadores esenciales, nosotros elaboramos todo tipo de alimentos, desde panadería, eventos, restaurant, mesas de dulces y salados, viandas y refrigerios para los chicos de las escuelas. Ahí tenemos un programa importante desde el año 2002. Nosotros, bueno, tratándose de este rubro que como sabemos todos es uno de los rubros esenciales, y a diferencia de tantas otras cooperativas o pequeñas empresas, nosotros tenemos trabajo. Fundamentalmente el centro sigue siendo la atención de las veintipico de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, a las cuales brindamos servicios alimentarios, y lo que sí tuvimos un golpe tremendo fue con el resto de las actividades que nosotros realizábamos. El restaurante y los eventos se han visto reducidos a un 10% de lo que eran trabajando fundamentalmente en el restaurante, con el delivery y el takeaway. En cuanto a si hubo una reconversión relativa dentro de lo mismo, el tema vino planteado porque, como también sabemos, al estar suspendidas las clases presenciales, dejamos los refrigerios que llevábamos a esta importante cantidad de escuelas de Cava en sus distintos turnos. La resolución del gobierno de la ciudad los reemplazó por lo que ellos llaman canastas alimentarias, que son bolsos en realidad de comidas, fundamentalmente son los llamados secos, productos de almacén, y esto se entrega quincenalmente en las escuelas a los estudiantes y o sus familias. Un desafío muy grande, que afortunadamente lo estamos transitando bastante bien, ha tenido que ver con todo el tema de los protocolos para garantizar la salud, las medidas sanitarias, que en general siempre han sido estrictas para nosotros, y al mismo tiempo que lo hacíamos previamente para garantizar la inocuidad de los alimentos, ahora tuvimos que especializarnos en toda una serie de protocolos que están centrados en la prevención del COVID. En cuanto a la relación que tenemos con el programa Facultad de Abierta, ha sido siempre muy enriquecedora. Estamos en contacto con los compañeros desde el año 2003, más o menos. Hemos tenido la oportunidad de participar en muchos seminarios a lo largo de años, que han sido muy interesantes para compartir experiencias con trabajadores del área, de distintos rubros. Es un espacio a través del cual podemos lograr una relación muy importante con la universidad, que creo que nos enriquece y enorgullece a todos, porque es la producción de conocimiento a través de la interrelación entre la experiencia de los profesionales, de los investigadores, y la de los trabajadores, que somos los protagonistas directos de la economía autogestionada. Gracias por ver el video.